Tu canal siempre y Jeep 4xE, La Aventura Electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Lismarí Quintana, Ye Ye. Porque Puerto Rico quiere reír, comienza Raymond y sus amigos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Este programa, de verdad que este público está increíble, increíble. Y lo que me sorprende es que cada día nos visitan más personas de los Estados Unidos. Hay gente de Búfalo, de Orlando, de Texas, de Florida, de Ponce. Oye, escucha a la gente. De Ponce y Carolina, pero si están aquí. Pero de verdad que les estamos bien agradecidos. Hasta gente de El Salvador ha estado aquí con nosotros, nos están visitando. Nos ven a través de las redes y llegan aquí a Telemundo en sus vacaciones y visitan nuestros estudios. Así que muchas gracias. De verdad que bien, bien agradecidos y lo vamos a pasar espectacular. Vamos a gozar un montón aquí. Lo bueno de estar en Puerto Rico es que no hace calor. Está bien chévere porque está bien fresquito. ¿Te acuerdas cuando uno viajaba y te decían, mano, Puerto Rico es una chulería porque hay mucho fresco y no hay calor. ¿Y qué pasó? ¿Y el calor qué está haciendo en las escuelas? Ahora, yo creo que los estudiantes se merecen aire acondicionado, definitivamente. Ahora, a veces uno no entiende porque tú ves la moda y tú ves los muchachos con la temperatura. No están solo en la escuela, tú los ves por ahí al mediodía caminando con los judis. Al mediodía con los judis, camisa de bajo, tenis. Y tú dices, mano, ese hombre está vivo caminando por ahí. Es como para nuestra época ponernos unos cordurois. Sí, porque tú lo veías en las revistas americanas que se ponían cordurois. En Puerto Rico, tú te pones un cordurois y te prendes en fuego caminando. Entonces empiezan esos muslos, lo que es, a botar chispas. Yo sé que ahora les aprobaron a los estudiantes ir en Bermuda al salón de clases y con la ropa de educación física, pero la verdad es que nuestros estudiantes se merecen aire acondicionado para que estén ahí tranquilitos. Sí, de verdad que sí. Yo tengo otra solución que les puedo recomendar al Departamento de Educación. Mira, de entrada un IC para cada estudiante. Un IC. Eso es, al sonar el timbre, un IC para todo el mundo. Luego, de cambio de clase, un limber. Un limber. A mitad de cambio de clase, un esquimalito. Esquimalito tú lo usas donde quieras, debajo de los brazos, o como tú quieras. Y de almuerzo, hay que cambiar ese almuerzo. Limber de arroyo a bichuelas. Eso lo hacen. Sí, ahora te hacen los limber de cualquier forma, pero sí, nuestros estudiantes se merecen respeto. Nuestros estudiantes son el futuro de Puerto Rico. Así que tenemos que darle la mano a todos ellos. Claro que sí. Nosotros vamos a arrancar con la comedia. No vamos a esperar más. Aquí en el reino de su amigo. Aquí en el reino de su amigo. Gato encerrado. Muy buenas noches. Bienvenido a Gato encerrado. Y antes de comenzar con el caso de hoy, quiero compartir estas hermosas palabras con todos ustedes. Y dice así, baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por dentro estoy rota. Unas palabras de una tal Carol G. y Shakira. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué es el caso de hoy. Mire, doctora, mi esposa está loca. Yo he hecho lo indecible por tratar de bregar con la situación, pero su hermana no quiere que ella busque ayuda profesional. Mi hermana no está loca. Simplemente está poseída por un espíritu, ¿verdad? Sí, 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 eso es así. Es así. Gato encerrado. Caso difícil, pero vamos a ver lo que va a suceder hoy aquí. Por favor, vamos a ver, dígame su nombre y el motivo de su demanda, por favor. Muchísimas gracias, doctora, por permitirme venir hasta acá. Lo veo, lo veo, acompujido, lo veo. Bueno, es que no es una situación fácil. Mire, yo me llamo, mi nombre es Llano. Llano Aguanto. Espere, espere, espere. De los, de los... ¿Cuál me dijo que era su apellido? Aguanto. ¿De los aguantos de Maunado? Sí, como usted lo sabe, doctora. Bueno, son muy amigos míos. ¿De verdad? Sí. Mire, qué casualidad. Pues mira, doctora, yo soy nieto de Donote, no te aguanto. ¿En serio? Sí. Oye, una persona muy, muy simpática. Bien alegre, no te aguanto, qué bien. ¿Y qué hay de la vida de él? Pues se soltaron. Bueno, mejor vamos a ver, hablamos luego de... Sí, este... Hábleme de la demanda. Sí, mire, doctora... ¿Por qué está demandando? Sí, es que mi esposa, que está aquí al lado... ¿Que está sonriendo? Sí, pues se está comportando desde hace un tiempo bastante raro. Entonces yo al principio yo decía, pues nada, esto es un chiste, no pasa nada, pero la cosa se ha ido complicando, complicando y ya está empezando a afectar nuestra relación de pareja. O sea, esa mujer está cantando desde que se levanta hasta que se acuesta por la noche. Bueno, yo he pensado hasta mudarme. Ok, cuando usted dice que está actuando raro, ¿quién se refiere? Es raro para él, para mí es algo hermoso. Es algo para él raro, pero para mí es algo hermoso. Brava, brava. ¿Está loca, doctora? ¿No, mira, está loca? ¿Está loca? No, 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 no. Ella no está loca, ella no está loca, doctora. Ella necesita ayuda profesional, es lo que ella necesita. Ella lo que necesita es que tú la dejes en paz, eso es lo que necesita. No, ella no necesita eso, porque yo soy el marido. Por favor, no peleé más, no, no, no peleé nunca más. ¡Ay, qué bella, brava! Brava. ¡No aplausos! Brava. 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 ¡Váyanse a vivir con ella! Mira, doctora, pues yo no sé lo que está pasando aquí, pero yo lo que necesito es que alguien me explique. Ay, doctora, es muy sencillo, es muy sencillo. Lo que sucede es que mi hermana ha sido poseída por el espíritu de una cantante muy famosa. ¡Ay, no me diga! Sí, doy. Mira, doctora, todo eso es verdad, siento el espíritu, que vive muy dentro de mí, y mi destino es que vive su carrera a través de mi voz. ¡Bravo! Maravillosa, maravillosa, maravillosa. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Está bien? ¡Halaron los perros, no! ¡Bravo, mire, un bravo o más y le voy a meter 200 dólares de multa! ¿Desde cuándo ella está así? Bueno, hace aproximadamente tres meses que ocurrió el milagro. No, no, no es ningún milagro, doctora, perdóname. No diga que es un milagro porque no es un milagro. O sea, este es un problema serio, doctora. Ya, mi esposa y yo, ni intimidad tenemos. La última vez que yo me bajé los pantalones, me empezó a cantar, ¡pónmelo ahí que te lo voy a partir! ¡Espíjense! ¡Mire! ¡Una persona que está todo el tiempo cantando! ¡Mire, doctora, si usted me lo pregunta a mí! ¡Ah! A mí me parece que eso es lo más bonito que le puede pasar a alguien, doctora. ¡Brava! 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 ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Pues yo soy su hermana, la señora Envy. ¿Envy? Sí. O sea, usted si es su hermana, debe ser la señora Envidiosa. Correcto, doctora, la señora Envidiosa. Ya tiene 200 dólares en la costilla por pedir los aplausos que le dije que no pidieran. Mi hermana me apoya en esta nueva etapa. ¡Bravísima! 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 Déjame ver cómo yo puedo entrevistarla a ella. Déjeme hacerle, déjeme hacerle una pregunta, señora Diosa. ¡Ay, Dios mío! Adelante, que me quiere preguntar. El espíritu que usted tiene por dentro, ¿es bueno o es malo? O... Pues yo siento que es lo mejor que me ha pasado, me ha pasado, sí, señor. No le creas, doctora. No le creas. Es buena, es buena, muy buena. Es soberbia, es maravillosa, doctora, es maravillosa. Estoy bien molesto con su público, doctora. Con aquella que está allá arriba, que está aplaudiendo, estoy bien molesto, la del pañolito, la de allá arriba. Mire, doctora, ella fue con su hermana, dice que, a un lugar de meditación y salió de allí así, como usted la ve. Ok. Salito, póngalo a 200 pesos en multa. Póngalo a 200 pesos por hablar fuera de orden. Ahí está. Ok. Doctora, lo que sucede es que ese era su destino. Ningún destino, ningún destino. O sea, a ella la metieron en un cargo y salió así de allí. Ok, vamos a ver. A usted, por casualidad, yo creo que ella tiene un buen canto. ¿No le gusta el buen canto de su esposa? Me gusta, doctora, ella canta, ella canta lindo y todo, pero, pero, es que, es que, es que, es que, es que, es que, no puedo obligar. Tienes algo que decir, ¿tienes algo que decir? Sí. Doctora, no se me metió nada. Tienes algo que sonido. Tienes algo que costaba maravilla. Esto sí está listo, mamá. ¡Ah! Tienes algo que costaba maravilla. Tienes algo que costaba maravilla. Lo siento, doctora, no puedo, no puedo, no puedo bregar con la situación, no puedo. Bueno, voy a tener que llamar a una cacatúa, ¿para qué digo? A la doctora Garza, para que venga a ayudarnos, que pase la doctora Garza. ¿Está muy bien? Hola, doctora, gracias por tenerme por primera vez en su programa. ¡Bravo! ¿A usted también se le metió algo por dentro? No, doctora, a mí me lo metieron, oh, doctora. Bueno, doctora, a lo que me refiero es, no me malinterprete, es que he estado escuchando el caso muy de cerca. Ah, muy bien. Y me ha inspirado a hablar cantando. Ay, ve lo que le digo, doctora, que es hermoso, usted no entiende, que es muy bonito, que es muy bonito que la gente cante y este insensible. No lo entiende, doctora, brava, brava por la cantante, brava. ¡Brava! Mire, doctora, yo no soy ni insensible, yo lo único que quiero es que me devuelvan a la persona con la que yo estaba casada, eso es todo. Yo sigo siendo la misma, doctora, yo no he cambiado, y hoy mi canto te lo dedico, ya no protestes, no seas changuito. No, doctora, yo no soy ni insensible, yo no soy ni insensible, yo no soy ni insensible, yo no soy ni insensible. Doctora Garza, deme su opinión del caso, por favor. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, doctora. Ahora, ahora es que yo me vengo a enterar que usaba peluca. Pero nada, no tiene que cantar si no quiere. No tengo que cantar. Explíqueme el caso, por favor, sin cantar, sin cantar. Doctora, esto es lo que se le conoce en latín como trastornos dos en unos y o trastorno dos en uno, doctora, como se le conoce en la medicina moderna, como síndrome de personalidad solapada. Yo creo que mejor me lo explica cantando, porque así no lo entendí, sí. Claro que sí, doctora, claro que sí, claro que sí, doctora, claro que sí. No, 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 mejor háblenlo, háblenlo. Habla, doctora, mire, esto no es otra cosa, que cuando hay amor en una relación, no importa si se le metió algo, si le metieron algo o se metió otra cosa, aquí lo importante es que cuando el amor es real, hay que aceptar los cambios. O sea, estamos hablando que el señor ya no aguantó, tendría que aguantar o soltar. ¿Será eso? Doctora, ni yo misma, ni yo misma lo pudo haber dicho mejor cantando. Muy bien, ¿y cómo usted llegó a la conclusión? Porque tengo estudios en psicología, sociología, metodología, musicología, yautía, sandía, sutila, mire, en conclusión... ¡Va a ser el diálogo! Hermoso, saltamontes. Doctora... Dígame. Y si me lo permite, me voy a retirar a mi camerino, porque tengo allí un mojito, mojito, que podía llamar, y con el que me fui, me fui. Definitivamente esta cacatúa está durmiendo en el Wynnham. En la jaula que está en la entrada del hotel, la que queda a mano derecha. Esa es la cacatúa que está allá adentro. La señora melodiosa puede cantar todo lo que quiera, si así la hace feliz. ¡Brava! Usted, si no le gusta el canto de ella, pues múdese, váyase a otro lado, pero va a tener que vivir con ella. Si no te gusta, papito, pues te vas. No hay nada más triste, según la ley 14.988, 14.9 de Jaya Lía, que tener un canto lindo y que su pareja no lo aprecie. Así que, hemos dicho, eso es todo en Gato Encerrado. ¡Gato Encerrado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro! ¡Ay, qué raro que papi no me ha regañado hoy! No me ha mandado a recoger el cuarto ni nada. Esta casa está como que tan silenciosa. Yo no sé, estoy preocupado. ¡Ay, papi estará enfermito! ¡Ay, me da pena, bendito! ¡Ay, Dios mío, mira, papi! Oye, ¿qué pasará? Mira, dejó la wallet aquí, con la tarjeta de crédito. ¡Ay, pues yo voy a aprovechar para hacer unas compritas online en la tienda de Dolce & Gabbana y Versace. ¿Cinco mil pesitos nada más? ¡Claro que sí! ¡No! ¡No! ¡Es esto! ¡¿Qué diablo es eso?! ¡Una cartera de mujeres! ¡Y no es mía porque no es Rosita! ¡Pero papi sabe muy bien! ¡Papi sabe muy bien que no puede tener novia sin mi aprobación, sin mi permiso! ¡No, no, no! ¡Pero él me va a escuchar! ¡Adiós, que se cree, papi! ¡Esperate un momento! ¡Papi! ¡Papi! ¡¿Qué? ¡Mira! ¡Adiós! ¡No me gritas así como si fuese un gatillero en la calle! ¡Venga, loco, que te estoy llamando! ¡Te voy a ver! ¡¿Qué te has contado, papi?! ¡Mira, arreglo, no te entiendo! ¡Para allá! ¡Tanta revalida, tantos títulos de abogado! ¡Mejor abogado a Puerto Rico y mirá cómo tú me hablas! ¡Venga acá, que necesito hablar contigo ahora! ¡Ay, bendito! ¡Está bien! ¡Pues preséntame, socia! ¡Yo no soy tu socia! ¡Yo soy tu hija! ¡Yo no soy ninguna comparativa! ¡Dios mío, ¿pero qué es esto? ¡Pero papi me está robando también mi entrada! ¡Quiero que lo presente! ¡Preséntame, loca! No, esto no se va a quedar así. Y ahora con ustedes, el mejor abogado de Puerto Rico, el papá más bonito, con la barba cigará y su chaqueta, Luis Botón. ¡Él es el señor Corona! ¡Dímelo, Jenny! ¡Señor Corona, la maravilla! ¡Papía! ¿Qué pasó, loca? ¡Papi! ¡Qué laque, nena! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¡Ni una mala cosa, cafrería! ¡Dios mío! ¡Papi, yo no sabía que tú tenías esos movimientos así tan locos! ¿Tú me puedes explicar... ¿A quién tú crees que tú saliste, nena? ¡Ok! ¿Tú me puedes explicar qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Que te explique qué es? ¡Papi! Primero que nada, más respeto. ¿Sabes qué? ¿Qué tú haces pidiendo, mami, que yo te presente? ¿Qué es esto, papi? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Lo puedes saber? Sí, se puede saber. Pues, loca, explícame porque este es mi gimmick. ¡Hello! Bueno, pues de vez en cuando no está mal que tú me presentes a mí. ¡Hello! ¡Pues, hello! Este es mi gimmick. Yo soy Yelon, que la maravilla, la patra, la caballota, la diva, papi. ¡Hello! Y yo soy tu papá. ¡Hello! No, espérate. No, 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 no. Esto no puede. Esto es demasiado de raro, papi. Papi, ven acá un momentito, papi. ¡Ay, Dios! ¡Qué chango! Papi, tú no me has regañado hoy. No me has pedido nada. No me has pedido que recoja el cuarto. Yo no sé, como que algo está pasando aquí raro. ¿Tú estás bien? ¿Es un efecto de pastilla? Nada, Yelaica. No hay nada raro. No está pasando nada. ¿Cuál es la perce, loca? No me digas loca, loco. No me hables con su poder ser yo un maleante de la calle, papi. ¿Qué es esto? Yo soy tu hijo. ¿Puedes creer, Yeli? Me rosa. Me rosa. ¡Papi! Chilea, ven a Chilea. ¡No! Papi, eso es mi frase. ¡Chilea! Pues, papi, no. ¡Ponga mi me rosa! ¡Me rosa! Ningún Chilea. Chilea tú, papi. ¡Qué bochorno! No me hables así. ¿Bochorno de qué, Yelaica? Uno no puede estar contento de vez en cuando, ¿eh? Bueno, papi, este... ¿Se puede saber a qué se debe esa alegría? Tendrá que ver con... ¡Esto! Esta cartera... ¡No es mía! ¡Porque no es Rosita! ¿Y qué es eso? ¡Una cartera de mujer! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Hola, Dio Cora! ¡Hola, Yelancano Piru! ¡Hola, Dio Cora! ¡Hola, Piru! ¡Hola, Dio Cora! ¡Hola, Piru, 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 Piru! ¡Piru, Piru, 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 Piru! ¡Ya, Abuelo! ¡Ya! ¡Piru, se puede saber cómo diablos te entraste aquí! ¡Porque la llave de la caseta está debajo del sapo de cerámica! ¡Y la alarma de la caseta es de 39, 36! ¡Piru, Piru, 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 Dios mío, cállate que se va a entrar en la piscina de la clave, demonio! ¡Ay, Dios mío! ¡Se puede saber qué diablos te hace aquí! ¡Como puede hablar, voy a la boleda! ¡Sí, cabrón, de la beca! ¡Tu papá, señor Cora, me invitó para la piscina! ¡Ah! ¡Te invitó a la cocina! ¡Qué bonitito, ¿verdad? O sea, estás invitando a Piru a la piscina. Y a mí, tú no me das permiso a invitar a los niños de cuarto año a la piscina a meternos en jacuzzi, ¿verdad? ¡No! ¡Invitas a Piru, que es mi amigo! ¡No, no, no! ¿Sabes qué, Piru? ¡Tú no vas a ninguna piscina! ¡Pero, pero yo! ¡Pero nada, no vas! ¡Te quiero escuchar! ¡Qué bonitito! ¡No lo trates así! ¡Piru es como de la familia! ¡Míralo, qué carita de inocente! ¡Ay, bendito! ¡Perdad, perdón, perdón, Piru! ¡Ay, yo no sé! ¡Pero es que esto es como una pesadilla! ¡Ay, yo no sé! ¡Yo me estoy volviendo loca, papi! ¿Qué es esto? ¡Yo no sé! Estás hablando así y como hablando como yo. Papi, yo lo que quiero saber es... ¿De dónde salió esta cartera? ¡Esa es la cartera! ¡No viene el señor Codona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Me duele, Dios mío! ¡No debiste decir eso, Piru! ¡Piru tiene problemas! ¡Papi! ¡Me duele que me tenga que ocultar cosas! ¡Tanta monja! ¡Tanto colegio católico! ¡Tanto chavo votado que votó abuela! ¡Y así es que tú me tratas a mí! ¡Y encima! ¡Usas a mi amigo de cómplice! ¡No puede ser! ¡No te ayudas! ¡Amor! ¡¿Dónde estás?! ¡La reina anda buscando su coronel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí estoy, reina mía! ¡Aquí estoy, mi reina! ¡Aquí estoy, mi reina! ¡Permiso, pájara! ¡La única reina de esta casa! ¿Verdad, Piru? ¡Soy yo! Así que me haces el favor ¡Coges tu cartera! ¡Que está hecha en China! ¡No más seguro la compraste en Witch! ¡Y te largas de esta casa! ¡Ahora! Heriberto, ¿tú vas a permitir que ella me hable así? ¡No, no! ¡De ninguna manera! ¡Yelaika, te comportas! ¡El único que puede votar aquí a la gente de esta casa ¡Soy yo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Pero! ¡Se supone que tú eres mi amigo! ¡Pero es mi amigo también! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¿Es verdad? ¿De verdad? ¡Gracias, Dios, Colón! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Esto, amigo, ahora! ¡Pero! ¡Pero, ¿sabes qué? ¡Pero, me haces el favor! ¡Y te vas! ¡Ahora mismo! ¡Te largas! ¡No, te vas, te vas! ¡Vete, vete! ¡Coge, coge, coge! ¡Te vas! ¡Y no vuelvas nunca más! ¡Pero, no puede ser! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Aquí, te lo quedas, acá! ¡Ahora de esta casa! ¡Dios! ¡Que tú te crees! ¡Dios mío, Piru! ¡Por tu culpa! ¡Piru, te comportas, ¿ok? ¡No puede ser! ¡Te vas, acá! ¡Aquí, te tienes que comparte, eres tú! ¡Ahí tienes! ¡Yo lo mejor de esta casa! ¡Porque así lo dijo mi amigo! ¡El señor Colón es el único que me puede sacar de esta casa! ¡Y él es mi mejor amigo! ¡Piru! ¡Vete! ¡Viste! ¡Ay! ¡Pero, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo! ¡Pero ahora me perdí! ¡Pero me voy o me quedo! ¡No, no, no! Es más, Piru, simplemente para llevar la contraria. ¡Ayúdame aquí! ¡Tú tienes problemas, niño! ¡Ay, ok! ¿Sabes qué? ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Pero, pero, vea! ¡Véate! ¡Véate cómo yo pongo este camón en su lugar! ¡Perdón! ¡Quédate! ¡Pero, pero, pero! ¿Me voy o me quedo? ¡Vete! ¡Vete! ¡Me tienes confundido! ¡Quédate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Ay, qué! ¡Eso era lo único que faltaba, venga! ¡La gorrita también! ¡También! ¡Ay, Dios mío! ¡La que estoy confundida soy yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Y todo por culpa de esta estúpida! ¡Ay, Dios mío! ¡Vecino, espérate! ¡La voy no quie, Dios mío! ¡La voy no quie! Mira, Heriberto, de verdad que yo no entiendo nada. Yo no entiendo por qué ella me está tratando tan mal. Tú me dijiste que ella era una princesita dulce, delicada y no estoy entendiendo. No es, no es. Pues no estoy entendiendo por qué me trata así. Mira, loca, primero que nada, sí, yo soy dulce y delicada, pero a veces. Él no se llama Heriberto, se llama Señor Corona, es el mejor abogado de Puerto Rico, yo soy su hija, Yelaica la Maravilla, y tú no vas a venir aquí a esta casa. ¡Ay, Dios mío! ¡También la corona! Hacer lo que le dé la gana y coger mi lugar, a con los chavos de mi papá. Más respeto, porque ella y yo somos adultos y tú no nos puedes decir a nosotros lo que tenemos o no podemos hacer. Exacto. Tú no nos puedes hablar así. Tu abuela debe estar revolcándose en la tumba. ¡Abuela está viva! ¡Pues cuando se muera, se revuelca! Mira, papi, engendro, escombro, vete a tu cuarto ahora mismo, coge para tu cuarto. ¡Es mi vida! ¡Yo hago lo que quiero con mi vida! Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres, que yo me quede solo y jamón el resto de mi vida. Que sea uno de esos papás agriados e infelices que no tienen vida propia del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. No andes por ahí triste y sin compañía el resto de mi vida. Eso es lo que tú quieres, que yo sea un abogado de caseta de zinc, haciendo afidavis donde dan la licencia. ¿Eso es lo que tú quieres? No me cuques, no me cuques. ¡Es mi vida! No quiero. Vas a ser, tú te estás desmantelando hoy, hija. Sí, papi, es que todo está re bien. Es verdad, papi, qué lindo. Es verdad, papi, pero tú tienes derecho a vivir, papito, pero me tienes que decir las cositas, tú sabes, yo soy tu hija. Mami, está bien, Yeli. No va a volver a pasar. Ay, papi, no te preocupes, loca, todo está resuelto. Bienvenida a la familia Salomambiche. Bienvenida. No, mi amor, no te preocupes tú, porque es que se nota que ustedes tienen muchas cositas que resolver, así que, Heriberto, no te preocupes. No me tienes que llamar, que yo te llamo. Está bien, mi amor, yo me vuelvo. Espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo a mí que después que yo me rebajo y te acepto en esta familia, tú vas a hacer ese nido aquí, ¿sabes qué, Logan? Vete, vete con tu cartera de porquería de Wink. Oye, pero... No te vayas, espérate. Déjame curarte. Vete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú crees que puedas guiar? Sí, por favor. ¡Tómalo! Yo te llevo mejor, tú no puedes guiar así. ¡Me voy! ¡Coge, coge para tu casa! ¡Salté! ¡Salté, que no ve! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Digo, papi, oye, qué raro que las relaciones tuyas como que nunca funcionan, papi. Tú tienes como que problemas. Solo quedamos tú y yo nada más. ¿Qué, Dios mío me está pasando hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy a ir a la piscina. ¿Tú quieres meterte en la piscina? Sí, toma, amigo. Tírate en la cuneta y esperaste el domingo que viene algo con mucha agua y allí está tu piscina. ¡Salté, vete! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, papi. Ay, Dios mío, se respira como que pasa en esta casa, ¿verdad que sí? Y tú me haces el favor y te bajas ahora mismo para tu cuarto que estás castigada. Pero antes, dame la tarjeta de crédito que no te creas que se me iba a olvidar. Ay, papi, toma tu cartera también. ¡Ay, Dios mío! ¡Al cuarto! ¡Ay, todo volvió a la normalidad! ¡Vecinos cómo soy! ¡Vecinos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¡Claro, baby, lo que tú necesites! ¡Siempre! ¿Cuánto necesitas? ¡10,000! ¡Nada más! Este, nada, gilax, que yo... Yo llamo al banco, yo llamo al banco. Dale, baby. Ok. ¡Esto es sencillo! ¡Cállate! ¡Cállate, ven acá! ¿Qué? Ven acá, Mauricio. Si es para que te paguen los chavos que tenemos... No, no cuentes con ellos, porque en el trabajo que tenía me botaron. ¿Ah, tú tenías trabajo? Sí. Sí. Pero, pero era, era con los malbetes nuevos electrónicos. Y no funcionaron la primera vez y dieron una prórroga. ¡Me botaron! Está bien, está bien, pichea, pichea. Es que yo quiero hablar contigo porque necesito un consejo. Ajá. Porque... Ajá. Conocí a alguien. Huye, vete del país, lárgate. Siempre va a terminar exactamente igual. Vas a terminar frente a un juez, diciéndote que con 500 pesos tú puedes vivir y con eso tienes que pagar casa, agua, luz, teléfono. Maricia, 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 mamá, cálmate, 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 yo lo único que quería era contarte lo que me está pasando, no es para que te pongas así, nene, ya. Maricia, mamá, mía, eso. ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, mi espalda! Cálmate. ¡Ay, ay, ay, mi espalda, mi espalda! ¡Dios mío! ¡Dile! Dime, ¿qué te pasa? ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, Dios mío, espérate! ¿Pero qué es lo que le pasa a este? Es que... Es que estaba con una jeva y decidimos hacer el caballito y empecé bien. Eso era pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y de repente se me encajó la espalda y decía, ¡acá atrás! ¡Acá! ¡Acá atrás! ¡Pero, pesante, sante! ¡Acá atrás! Lo que pasa es que a tu edad ya tú no aguantas, papá. Fíjate. Todavía aguanto a tu ex Completamente innecesario Fuera de lugar Usted odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Que con este calor Tengas ropa de invierno Y te tires a las 12 del mediodía En una de las letras de Ponce Ay perdón Ya nene ya enderezate Dale 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 Saca pecho Saca pecho Vente que tu eres el experto en esto Tenemos que hablar Ven Ok Experto Necesita un consejo Ok Julia es casado Eso es Ya Nene no tiene que ver con eso Si me escucharan primero Mano Ok ok pues dime Conocí a alguien Pues cómetelo Ampégatelo Que cuál es el problema ¿Verdad? ¿Cómo que me lo comas? Yo no me lo puedo comer así Porque si nene Bien fácil Estamos hablando Estamos hablando De lo que hacemos es conociéndonos Y además Todo ha sido por las redes Ay no Pecado ¿Qué? O sea eso Eso por las redes así Eso no funciona Betty De verdad No funciona De verdad Me caso No funciona De verdad O sea que de verdad De verdad Tú a mí No me puedes ver feliz Yo te puedo ver feliz Pero esa relación Que ese Ahí hay truco O sea No te ha dado la cara Y se conocen por redes Hay truco Perdóname Créeme Créeme Por experiencia Hay truco Tú sabes Aunque yo odie al puerco este Tiene un punto ahí Ay Mauricio ¿Qué sabes tú nene? ¿Qué sabes tú de verdad? Yo sé Yo sé Créeme Usted no se puede Mara Señor Yo no te pido Que me des Solo ponme donde hay Se acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy Es bien sencillo Estoy como piragua Primero me raspa Y después me dejo chupar Mira Y óyeme Escribí una moraleja brutal Me inspira Con esto del calor Y eso Este tipo Llega al gimnasio No hay aire En el gimnasio Pega a sudar A sudar A sudar Y cada vez que se siente En una máquina Deja de ser sudado Cada vez que coge Un doble Sudado ¿Qué pasó? Vienen los del ministro Y le dijeron Flaco Aquí al gimnasio Tú no puedes venir Sin toalla Porque estás dejando Todo mojado Entonces el tipo Cogió una toalla La puso Se ponía a hacer pesa Y ahí no mojaba nada Moraleja Si chorrea Pon una toalla O sea Es lógico ¿Qué es lo que pasa aquí? Está bueno Está bueno Betty consiguió Y que un jebo Por internet Betty Dile ahí Chiquilla loca ¿Qué pasó? Dile, dile ahí Eso no funciona Ay, barulón Eso no funciona Yo conocí una doñita Por internet Y la verdad Que me engañó Me dijo que tenía Que tenía 60 Y tenía 30 Ajá Pues fue un engaño Tenía 30 Y me dijo que tenía 60 Me la tuve que comer Dos veces ¿Por qué? Para que diera 60 Ay Dios Miren De verdad De verdad Ustedes siempre están Con la mente Como que Como que bien negativa Mano O sea No puede ser De verdad De verdad No puede ser Que haya un hombre Que esté enamorado De mí A la jay De verdad Ok Y pregunta ¿Qué hago? ¿Y por qué El tipo no aparece? Ajá Oh Porque se le dañó El cajo Sammy ¿Ah sí? Se le dañó El cajo Y el seguro No le ha pagado Ajá Ajá Adivina ¿Qué le traje? Ok Eso es así Ok ¿Sabes qué? ¿Está bien? No déjalo No te preocupes Por lo menos Todavía me quedan dos Es el tuyo Dale Hácelo ¿De verdad? Sí Hácelo a él Mauricio No creo Es entonces ¿De verdad? Sí Vamos a compartirlo ¿De verdad? Sí Sí Yo te doy la mitad No, no Tranquilo Es todo tuyo ¿De verdad? Sí Viste Viste, viste Viste Marlon Qué bueno que llegaste Porque tengo que hablar contigo Disculpen Disculpen Chapaná Chapaná Porque es que Estos no me entienden Y tú Yo sé que tú eres un hombre Que tú crees en el amor Y crees en el romance Y en todo lo lindo Y pues necesito un consejo Porque Conocí a alguien Qué bien Felicidades Gracias Por internet Nunca lo he visto Y ya le he pidido Chavos prestados ¿Ah, sí? ¿En serio, Betty? Betty, yo creo que Debes comerte algo Y sentarnos a hablar Por favor Toma Cómete esto Y vamos a hablar Vamos a hablar A lo mejor yo te puedo explicar Por mis experiencias En el amor Carlos, ¿qué experiencias? Si tu única experiencia Es con Linda, nene ¿Eh? ¿Quieres algo más? ¿Qué más que eso? Miren, de verdad ¿Qué más que eso? De verdad, de verdad Les voy a preguntar esto Bien en serio, mano ¿Por qué ustedes No pueden estar felices por mí? Ay, Dios mío Porque tú tienes que tener cuidado Un tipo por internet Tú sabes Carlos, explícale Explícale, ven Mira, mira Lo que pasa es que eso es fraude ¿Entiendes? Todo lo que entra por internet Es fraude Usted no sabe Lo que me pasó una vez a mí ¿Qué te pasó? Yo una vez pedí Una colección de Peppa Pig Y tú sabes que me enviaron Un lobo de goma de Wish Me robaron los chavos ¿Ok? No me llegó la colección de Peppa Pig Carlos Ten cuidado Eso es fraude Carlos, no es lo mismo No compares un paquete Que te envían de Amazon Con una generación Con una persona Con una mano Ya nosotros llevamos 105 horas chateando ¿Qué llamo? Ya ve, mamá 105 horas Yo a los 10 minutos Ya pelé por la ropa para abajo, vete Yo, mi internet tengo Yo con las doñitas Ya yo chateamos Y eso es chatea, chatea, chatea Las doñitas saben A mí Linda no me deja mucho estar en internet Ella a veces me presta el celular Para yo poder jugar Tetris Y jugar al Candy Crush ¿Saben una cosa? Que en verdad Yo, o sea Yo no sé por qué Es que ustedes me están hablando así Porque yo me siento bien feliz Además este Este hombre Me está hablando Como nunca nadie A mí me ha hablado Como nunca nadie Te ha hablado Betty Hazme caso Yo soy la persona Que tiene experiencia Es sospechoso Que el tipo no te dé la cara De repente De la nada De momento Te pida chavos prestados Ok Ok Y que tú me dices A mí Que tú me dices A mí Si yo te digo a ti Ajá Que él va a dar cara hoy Claro que va a dar cara hoy Porque te pidió dinero ¡No! 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 Mi ex Mi ex Yo podía dejar de verla por meses Y el día que quería dinero Me despertaba así Con ella en la cara Exactamente Y el día que quería comer Me despertaba a mí también Con eso en la cara ¡Ja! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Mira ya está bueno Ya dejen la pelea esta ya Ya dejen ya Vamos a ayudar a Betty Betty Esto huele mal Esto a mí me huele mal Es como cuando Linda llega del trabajo Con los zapatos Y se los quita Tiene una peste así Cote por toda la casa ¡Ay, foo! ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es Algarroba? ¡Ay, foo! Ok Miren Yo tengo Tengo una idea Esto es español Tengo una idea Dile Que no lo vas a ayudar Si él te quiere bien Va a estar aquí contigo ¿Eh? Dile que no lo vas a ayudar Que no le vas a prestar el dinero Si él te quiere Va a seguir contigo Ya rayos Tú me mezclas Ah, verdad Ese día no sé 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 Sí, sí Sí Mira, mira No le hagas caso a este Ok Dile Dile Que él No le des nada No le des nada Porque si él quiere estar contigo Va a estar contigo Sin nada a cambio Eso es genial Está bien, lo acepto Lo acepto No me quieren ver feliz No me quieren ver feliz Entonces yo de San Vengo a contarles cosas a ustedes Para que ustedes me aconseguen Cuando la real La real, real, real Es que ustedes no me quieren ver feliz Así que yo no sé Ni para qué yo les conté Pero espérate Escucha Escucha Que estamos diciendo Que es la experiencia Sammy es un experto Sammy es un experto Escucha a Sammy Que es el experto Escucha a Sammy Que oye Pero que tantalo Y es que la gente se ciega Tú sabes Sí, yo creo que ya yo llegué Donde trabaja La nueva Eva Betty Aquí es donde trabaja La nueva Víctima Tan pronto ella me dé Los chavos Yo Me voy Sí, sí Papi, papi Yo me voy Ella está mirada Ay, ay Adobadita Ella está como A punto De caramelo Ella me está creyendo La historia del carro Qué bueno Que yo cambié de estrategia Porque ya no me estaba funcionando Mira, tío Tengo que enganchar Tengo que enganchar Porque aquí hay gente Buenas ¿Qué tienen de buenas, eh? Tú vas a meterse en clase Con petar aquí Acá No, ya, ya Tú vas a meterse en clase Ya, ya, ya Oye, chequealo Se llevó un chango En la casa del pecho Mató un pájaro Lo tiene ahí Te voy a meter Con la Ya, ya ¿Qué tienes de buena, Batman? Cálmate, cálmate ¿Qué pasa? Tiene el murciélago de Batman Pegado a usted Así no se puede Así no se puede Mira, no vale la pena ¿Qué tienes de buena, Mauricio? Ya, Mauricio Ya, ya, ya Tranquilo Tranquilo Que tiene el zorro en el pecho ¿Qué tienes de buena? Que te mete un patazo Calma, calma Se lo voy a dar No vale la pena No vale la pena Vamos a disimular ¿Va a preguntar por alguien? Eh, está la hermosa Betty No está, no está No está, no está No está No está Pues está bien, está bien Tranquilo Que yo la espero Ay, no está Ay, no Betty Qué chata, qué chata Gracias Ay, qué bella Eres en persona Me encanta Es más linda en persona Gracias, mi amor Muchacho, tenemos problemas Tiene cara de enchulada Y de mal gusto Porque ese reguero de pelo ¿Tú sabes? No, no, no No escupir pelo como un gato Yo también conozco esa mirada De enchulada Mi ex miraba así A todo lo que se le cruzaba por el camino Las doñitas cuando me miran así Yo rápido Yo compro un vasito de carucho Mami caliente Mira ahí Guárdame eso ahí Y a ella no le molestan los pelos Linda ¿Verdad? Linda, linda Linda cuando se me queda mirando Es que ella De verdad Cuando ella quiere este cuerpo Cuando ella quiere este cuerpo Pues ella se me queda mirando Me hace Tú sabes Yo qué sé ¿Qué? Tú quieres Yo ¿Qué es lo que? Yo es que Empezamos Y estaba Hemos gozado Muchachos Tengo chula Tenemos que evitar Tenemos que evitar Que Betty le dé el dinero Hasta le tenemos que decir algo Hay que decir Díselo Betty tenemos que decirte algo Ay cállate la boca No lo quiero escuchar Ok, ok Pero espérate Betty Lo vas a ver que No me interesa Pero Betty Betty por favor De verdad Harnos caso Tú sabes Este tipo es Pinocho Es Pinocho Ya Ya No quiero escucharlo Les dije ya Betty pero es que Acabamos de escuchar Acabamos de escuchar Ahora mismo Les quiero Acabamos de escuchar Sí claro Mira Y nada Qué bueno Que me encanta Esto es bien exótico Mira Pues nada Yo tengo aquí El cheque Ah, sí No No ¿Me vas a ver A nombre de quién lo hago? Ah no Por los cash Porque así es más fácil De cambiar el cash Cash No, Betty No, no, no Mira Eso es más falso Que el matrimonio de Mauricio De verdad Te lo digo No puedes usar No puedes usar No puedes usar el otro ejemplo Que sea mejor Más gracioso Ya Sí, sí, sí No, no, no Este Mi amor Tranquilo Déjame buscar un bolígrafo No, sí Yo tengo Bolígrafo Ah, mira Mami cash Déjame verlo un momentito Yo creo que no tiene pinta Oh, oh, oh No me lo quito No ¿Qué? Yo no tengo Yo no tengo nada Carlos, dame el bolígrafo Ok, aquí está Carlos, no No ¿Qué se abierta? ¿Qué será? ¿Por qué me lo pidió? ¿Por qué se lo daba? ¿Por qué me lo pidió? Yo creo que no me lo pida Betty Pero me lo quitaste de nuevo ¿Por qué me quitan el bolígrafo? ¿Quién es mi? Yo no tengo nada No, no Espérate, espérate Carlos, dame el bolígrafo No, no, no No, no ¡No, no! ¡No, no! ¡Dámelos! 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 ¿Se puede saber qué demonios pasa? ¡Aquí! ¡No, Connie, Connie! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Es que me lo estaba pidiendo ¿Me estaba pidiendo qué? Es que el bolígrafo Claro, es que te lo estaba pidiendo ¿Ese es mío? ¿Ah, es tuyo? ¡Dáselo! Aquí tiene ¡Chaviena! ¡Otra vez! ¡Ale, pero no! Pero, pero... ¿Qué pasa? Linda ¿Qué está pasando aquí? Ese, ese nene que está ahí que tiene el pantapájaro ahí en el pecho ¿Sí, sí? Le quiere, le quiere tumbar 10 mil pesos a Betty ¿Cómo? ¿Pero cómo así? Sí, 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 sí Mira, lo que pasa es que el tipo es un buscón Yo lo conozco porque se parece a mí La cosa es que le quiere tumbar unos chavos a Betty y la tienen chula Bueno, a mí me parece que Betty ya es grandecita es una adulta así que vamos a dejar que aprenda por cabeza propia Linda, linda, linda Pero... Betty es nuestra amiga y queremos ayudarla ¡Aaah! ¡Ay, no me miren así! ¡Está bien, está bien! Ok, vengo ahora Aquí tengo caso ¡Betty, Betty! Hola, amiga ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Nada, quería hacerte una pregunta me encantaría saber, ¿verdad? ¿Por qué razón le vas a dar ese dinero tuyo a este tipo? Porque me da la gana Déjala que se chave por malcria ¡No, no, no! ¿Tú no viste cómo me contestó? A malcria que se chave no se lo merece ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, mira! ¡Está bien, está bien! A nosotros no nos hace caso Ok, ok, ok ¡Betty! ¡Ay! Eh, bueno ¿verdad? Yo sé que no es asunto mío perdona que me meta Simplemente, ¿verdad? Me dio curiosidad me gustaría saber, ¿verdad? Que si fue que te chocaron el carro se supone que un seguro te ayude ¿No? ¡Exacto! Lo que pasa es que es por reembolso yo tengo que pagarlo para que ellos me paguen ¡Qué raro! ¿Y qué seguro es ese? Yo nunca como que había escuchado un seguro así ¡Ah, un seguro nuevo! ¡Ah, un seguro nuevo! Y una pregunta ¿Dónde está el carro? Porque si está en un garaje como para que lo arreglen tú puedes ponerle el cheque a nombre del garaje ¡Exacto! ¡No, no, cash cash! Porque es más fácil de cambiar cash ¡Ah, ok! Pero una pregunta ¿verdad? ¿Cómo el seguro te va a pagar si no hay evidencia? Pues mami yo le llevo la factura 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 Ok y una preguntita ¿Dónde está el carro? Ay, ay, mira mira yo tengo una foto aquí Yo estoy vivo de milagro ¡Mira ese siguiente! Por poco Dios me lo hace Ay, bendita estés barata Yo te voy a dar un cheque 10 mil pesos Mira déjame a mí ¿Qué haces? Sí, ok, ok Sí, sí ahí se puede apreciar el choque claramente Y otra pregunta ¿Cuándo fue el choque? Esto, esto fue hace una semana Yo todavía tengo pesadillas con esto y yo quiero arreglar mi carrito para poder ver más a Betty yo te quiero ver todos los días todos los Sí, pero mira qué cosa, ¿verdad? Que, no sé la foto dice que eso fue hace un año ¡Ah! 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 ¡Es que! Mira la fecha ahí Betty Es que yo yo me equivoqué de foto Mira, pero pero ¿Es verdad que dice eso? Dice ahí ¿Tú no estarás dudando de mí, ¿verdad? Eh, no no Ay, no, no no, no no estoy dudando de la verdad mi amor Betty, Betty por favor hazme caso yo conozco un puerco cuando lo veo yo me miro en el espejo todos los días me miro en el espejo mira, vamos a hacer algo Betty, vamos a hacer algo yo sé que tú lo quieres ayudar y eso está bien porque uno, ¿verdad? uno puede ayudar a otras personas pero porque mejor tú no vas al garaje te cercioras que el carro esté ahí que él te enseñe el carro el choque y de así de ver que te haga un contrato tú a ella donde él te asegure que te va a devolver ese dinero sí, sí, sí yo te voy a devolver el dinero tan pronto el seguro me lo dé a mí claro que sí ah, pues mira sabes que te quiero ayudar yo también lo quiero ayudar claro ¿cómo se llama el seguro ese? déjame llamarlo dame ¿cómo se llama el seguro? es que es uno nuevo es uno nuevo ustedes ustedes no estarán dudando de mí yo no yo no puedo permitir que tú me trates así mira este será este cari pelado mira mijo no es para que te ofendas ¿sabe? aquí esto es bien sencillo nosotros te estamos preguntando y solamente queremos saber porque primero dos cosas Betty es nuestra amiga ahí está ahí está y segundo segundo ese dinero para que sepa ese dinero que ya te va a prestar bastante tiempo que le ha tomado ahorrarlo ok así que tenemos derecho a preguntar además nosotros te escuchamos aquí en la esquina diciendo que era un tumbe que tú le ibas a hacer una tal vez y que ya lo tenías hecho escuchamos tú le vas a creer más a ellos que a mí tú le vas a creer más a ellos que a mí este pues mira tú sabes una cosa que esta gente yo vivo abojecía de la vida con ellos yo vivo yo vivo molesta con ellos todos los días de mi vida de verdad de verdad porque ustedes a mí siempre me jaltan me tienen hasta aquí gracias de verdad pero tú sabes una cosa sabes una cosa que ellos nunca me mentirían a mí así que si tú quieres podemos seguir ¿verdad? la relación pero no te voy a prestar los chavos ¿qué? ¿qué? ¿después que yo vine hasta aquí? no pues ¿sabes qué? pues yo no quiero seguir hablando contigo quédate con tus amiguitos y la tipa esa ¿cómo tú me dijiste? ¿cómo tú me dijiste? ¡Gale, dale! eso mismo corre porque si no te vas a llevar una bien calientita mira este caripejado ¡Vete a la patichuela y búscate a Robin! con Betty no mira con Betty no de la que te salvaste mamita mira en verdad que gracias este yo no sé yo no lo vi venir porque es que él sonaba tan enamorado y y como que estaba bien chulado de mí digo yo creía ¿verdad? pero mira que así son los hombres tú sabes los hombres son unos mentirosos son unos aprovechados me dan un asco oye en este país está el fraude votado está está el pillo josco bendito te ibas a dejar que te tumbaran esos chavos imposible oye ahora que me acuerdo el carro me está dañando tú no tienes carro es verdad me acordé yo creo que debemos darle un aplauso a Linda por ayudar a Betty es verdad es verdad es verdad gracias gracias a ustedes y a ti Linda en verdad porque es que si no yo no me hubiera dado cuenta siempre colega siempre este mira y entonces ahora eso significa que soy de los men pues fíjate no pero te queremos mucho sí claro y además nadie se mete con nuestra bartender pues saben una cosa un house gratis para todo el mundo y les voy a jurar algo les voy a jurar algo hoy aquí apunten la fecha apunten la fecha me voy a apuntar la fecha jamás jamás voy a volver a caer cuando me venga con ese ya 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 nunca perfecto ay 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 que bueno que se resolvió ay Julio yo sé que te tengo abandonado baby ay yo sé está bien sándalo qué es ese que le pasó eso es Torres es Torres se desmayó se desmayó murió se están de pura avísenme que todo está bien yo estoy dentro de sus contactos ok me avisa rápidamente yo supongo que es casualidad que usted esté en sus contactos de emergencia porque usted no es de esos superiores que meten a sus familiares en la compañía por su posición yo la conozco mire Junior sabe que yo me voy a ir con él en la ambulancia ajá me va a hacer el favor y no le va a decir a nadie no a nadie nadie lo que pasó con Torres por el calor a nadie yo soy una tumba a nadie mi boca está sellada ya que no saldrá nada está pegada con crazy muy bien con crazy glue dañado que se cree esta que yo me quede callado si esto esto aquí es un horno esto esto es un sprayer yo creo que debemos unirnos para pedir que nos hagan nos pongan un aire acondicionado a nosotros esta capitana no puede seguir con este abuso esto es horrible esto está que uno puede coger una docena de huevos tirarse y sentarse en el piso y se le fríen los huevos a uno llegaste te estás despierto hasta ahora cual es el milagro es que aquí no se puede dormir demasiado calor es verdad si mira yo no quiero ser chismoso pero se han desmayado varios tu sabes tu sabes quien estoje no tu compañero el que se sienta al lado tuyo por favor es que yo siempre estoy durmiendo pues mira todo que se desmayó del calor creo que debemos debemos unirnos todos para exigir que nos pongan aire de verdad mira y no solo él también dos de los de mantenimiento cayeron como pollos ahora mismo están en el freezer de la cafetería recuperándose tenemos que unirnos para pedir un aire acondicionado ya que a mi me gusta dormir con aire si cuenta conmigo así se habla tenemos que exigir nuestro derecho claro que si muy bien ay 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 que calor hace aquí ñeta no puedo ni respirar cálmate no no quiero ser chismoso y no quiero que se lo digas a nadie que lo escuchaste de mi pero hay gente desmayándose de calor aquí tu sabes quien es toge si el ahijado de la capitana bueno pero eso no lo oíste de mi boca pues se desmayó del calor así como lo oye ño y que síntomas tenía porque yo los otros días me sentía tan bien como que que me faltaba el aire como que maryá como cuando uno mete la cabeza dentro de la secadora que respira vapor sí pues así me sentía se desmayó y no solo él también el equipo de baloncesto no estoy exagerando lo que nosotros tenemos practicando allá afuera todas se desmayaron los cinco y los dos refuerzos fue horrible tenemos que unirnos para que nos pongan aire tú estás de acuerdo claro que sí sí hace un montón de calor y las uñas ni siquiera se me secan se me derriten así se habla estamos unidos ay no me toque que se me dañan las uñas cantó hebrón ay mire uff 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 estás bien ahí está 56 millas ¿cuándo? ahora acabo de bajarle 15 minutos son dos maratones de Nueva York así que rompí mi propio récord cuando corre el maratón lo voy a partir lo voy a partir es que con estas hermosas piernas que tengo están bien duras mis piernas están bien duras las chicas lo que quieren verme siempre en cortos para ver cómo tengo las piernas mira la pepa mira la pepa diablo mira cómo tengo la pepa diablo qué bueno ser estas piernas ¿verdad? nene qué patota tú tienes me recuerda a las patotas de mis pejos ¿ah sí? yo creo que nunca te he hablado de ellos yo tengo dos pejos que son como mis hijos y uno tiene las patas flacas pero fibrosas porque le gusta hacer ejercicio así que analiza su ansiedad el otro el otro las tiene gordas tiene las patas gordas pero ese chicho el gordito de papá pero las tiene gordas porque es gordos porque es como un marshmallow gigante y tú sabes qué el otro hace ejercicio bueno lo que pasa es que ellos bregan con la ansiedad de manera distinta por ejemplo cuando caen truenos rayos y centellas bruno coge y coge por toda la casa y se trepa encima de las mesas y se trepa en la lámpara y hace ejercicio y así brega el otro chicho no chicho gime y se asusta mucho y viene tembloroso y se esconde entre mis piernas y se tapa con mis piernas los oídos para no oír los truenos y así se pasan esos dos son bien distintos cuando hay truenos bruno desalvolado por la casa bregando con el miedo y chicho temblando con mis codillas en las orejas voy a poner por el momento mira Junior hablando de patas es que me acordé me acordé que una vez yo salí con un muchacho que tenía las patitas bien flacas y yo no lo sabía porque no lo había visto hasta que se puso un pantalón corto y cuando venía caminando parecían dos hilitos que le colgaban así del pantalón uy quieta qué feo no no se desvíen tenemos que seguir hablando del calor que hace tú no sabes lo que pasó no sabes lo que pasó tú te acuerdas de esto oje que es que no está allí ahora se desmayó del calor porque aquí no hay aire tú no te has dado cuenta esto parece un sauna bueno a mí a mí de verdad que me encantan los saunas bueno más bien yo lo pongo bien caliente es como si estuviera metido dentro de un horno porque eso a mí me limpia los poros me saca las impurezas del cuerpo quiere sacarme las impurezas mira varón chapa ya porque van a tener que sacarte los dientes con pinza yo aquí no me meto en un horno por nadie ni por ti ni por ti ni por ti por ti sí salimos hueldo carmín 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 qué bueno que llegaste porque estaba contándole a Octavio lo que está pasando tú conoces a Toge ¿verdad? Toge se desmayó por el calor y aunque lo protege la ley del hipo y no debo mencionarlo yo lo vi y es el calor de este salón tenemos que unirnos para que nos mejoren las condiciones para nosotros sí de verdad que sí yo me gustaría hablar saludos a decanatos a la facultad a todos gracias a familiares y amigos todos siempre me uno porque yo soy una especie de conexión que tengo con la gente yo soy más o menos como no sé yo soy como un chicle yo soy como como un bloney yo soy como un bubblegum yo soy como un bubblicious quiere todos me quieren masticar quiere el de mi bubblegum o quiere mejor mi bazooka mira ¿sabes qué yo puedo hacer? yo puedo unirte la nariz a la oreja de la gantata que te voy a meter yo aquí no me uno a nadie ni a ti ni a ti ni a ti a ti sí como la para la pared varón quiero dejarte bien 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 claro que a mí no me interesa unirme a tu queja yo sí me uno junior pensándolo bien está haciendo calor así que yo me uno también yo me uno también a mí a mí a mí me encanta el calor el sudar es parte de mi vida inclusive sudar es lo que me excita a mí sí claro que sí bueno eso es lo que te ayuda a quemar calorías ayer bajé dos tallas así que ¿quieres probar de mi gota saladita? ¿quieres? ¿quieres? vamos alimenta tu sed insaciable hasta que sea insoportable si tú no quieres que yo te seque el sudor de un pescozo échate para allá a mí aquí nadie me pone a sudar ni tú ni tú ni tú tú sí a chorro les tengo un chiste les tengo un chiste el chiste el chiste está bueno está este tipo que va a esta tienda de ropa y le dice al empleado estoy buscando una camisa que tenga una foto con un personaje inspirador y el empleado le dice ¿cómo no? Gandhi y el tipo le dice no Mediani la comida la comida la comida wow wow increíble el chiste wow bueno pero ahora estamos todos unidos ¿verdad? bueno muy bien una pregunta ¿en dónde estoy? este multiverso es el que estoy o el que estoy en el que acabo de meterle una pesca o satano pollito estás en la tierra ahora mismo está bien caliente bien caliente casi casi quemándonos ¿y qué tú quieres? que vaya al sol y lo apague porque yo en otro multiverso soy toro aunque tú no lo creas lo que pasa es que tengo el martillo escondido únicamente necesitamos te unas a nosotros para quejarnos estamos en contra del calor es que a las arañas no nos molesta el calor no eres una araña eres un pollito soy May Morales mira quédate callado y deja la araña la telaraña guarda vete vete siéntate a mí a mí a mí siempre me confunden con Thor sí con mis ojos verdes esmeralda mi pelo rubio como el oro tú eres negro varón ahí está ahí es que está la sorpresa yo yo me blicheo ¿quieres conocer mi blicheo? buenas noches buenas noches disculpen la tardanza es que tuvimos una emergencia con el compañero Torres está en el hospital pero ya está estable así que vamos a comenzar rápidamente antes de continuar yo queremos hacer una queja Dios mío ¿quién se queja? ellos ellos todos ellos están quejándose porque del calor porque aquí no hay aire acondicionado y exigen que le pongan uno o se van a la calle dicen ¿ah sí? ajá son unos malagradecidos yo estoy tranquilo con usted a mí no me importa pasar calor es más ahora mismo yo me iría a la calle me quitaría la camisa y me acostaría en la brea no me importa porque usted es mi bloque de hielo de piragüero usted 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 es refrescante usted es mi limbel usted es mi esquimalito usted es mi frozen yogurt o sea que alguien se está quejando de calor me mareé me mareé ¿quién se está quejando de calor? alguien se está quejando de calor me he dado cuenta que mi batida no está enfriando mucho cada vez tengo que echarle más hielo eh miss por primera vez estoy de acuerdo con este espécimen la cosa está cabiendo miss capitana yo la verdad quería decirle que aquí uno se sofoca y de verdad a veces siento que me falta el aire y que respiro con dificultad así deja 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 mis capitana en serio aquí está bien caliente manolo la suya ¿qué pasó? manolo ¿a usted le molesta el calor? claro no puedo dormir pero es que usted usted no viene aquí a dormir usted viene a coger clases pollito pollito no soy pollito soy Mike Morales Spiderman si usted es Spiderman a ver dígame dónde está su telaraña dígame no me sale porque está muy caliente aquí y yo que se me está coagulando o sea que aquí todo el mundo se está quejando valentemente del calor excepto Junior o sea que a usted no le molesta el calor no se queja bueno un poquito también tú bruto hijo mío medio bruto o sea que todos se quejan del calor ellos me presionaron pero de verdad queremos tener un salón con aire y si no se pone ah pues nos vamos en huelga ¿qué pasará? se irán a huelga los cadetes no se pierda próximamente Guaraguau security no nada no 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 no